Este es un protein smoothie bar en lo que nuestra misión es de cambiar la vida de las personas para que sean más saludables y tratar a nuestra comunidad en especial la latina de que se sienta como en casa. Lo que hacemos es ayudar a que la gente se sienta bien y máxima que luego se va a trabajar entonces que se vayan con un buen desayuno nutricional. NVIDI Salud está localizado aquí en Orem en State Street en la 588 North. Estamos en un lugar medio funny, está dentro de un laundry mat pero mundialmente ya conocidos por todos los vecinos. ¡Suscríbete al canal!